Un momento de reflexión con el Obispo Daniel Menchaca. Preste atención porque Dios tiene un mensaje para usted. Según Galatas 6.9 nos habla de que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo si no desmayamos vamos a cosechar. Por eso que es importante en estos tiempos difíciles, en estos tiempos malos, de seguir haciendo el bien. Comunicate con nosotros, te queremos ayudar, te queremos bendecir. Un momento de reflexión con el Obispo Daniel Menchaca.